Y bueno, y quien también llegó a Viña del Mar es nuestra reina, nuestra candidata, Katerin Salosni, José Antonio Oneme. Estuvo con ella en su hotel, le mostró el vestido, ¿ah? Y reveló otros secretos de cómo se prepara justamente para esta candidatura a reina del festival. Veamos la nota. Pero qué bueno verte. Qué bueno verte a ti. En esta instancia. Sí, nos vemos todos los días, pero hoy día vamos a conversar con la Kati. Nos conocemos hace algunos años, somos súper amigos y queríamos llevarles a ustedes parte del contenido de esta candidatura. ¡Vamos, Kati! Estoy, bueno, recién llegando, un poquito ansiosa, pero con energía, con contenta, porque tengo a todo un equipo por detrás que me ha contenido harto. Y hay que trabajar para lograr el objetivo. Vamos a hacer un buen trabajo juntos. Tú me vas a mostrar parte de tus secretos para esta gala y vamos a seguir conversando de mucho gusto de tu vida, de tu año, de tu nivel de resiliencia y de todas esas cosas. Estupendo. Bueno, la reina recibe regalos en el camino a su dormitorio. ¿Qué se lleve? ¡Ay! Mira, ropa interior. Ah, qué lindo. Y tienes aquí un mostable. ¡Ja, ja, ja! Me imagino que esta candidatura necesita de mucha asesoría. Sí, por supuesto. Asesoría y orden, porque son muchos cambios de vestuario, o sea, no solamente es la gala. Tengo 250.000 eventos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Porque no veas y me da la gala del festival de Niña del Mar 2015. Oye, ¿te costó tomar la decisión para ser candidata? Sí, me costó. ¿Por qué? Me costó. Porque para muchas es una decisión como un par de segundos, pero a ti yo sé que te generó ruido. Nunca me presenté a un Miss algo. ¿Me entiendes? Entonces, a mí siempre me preguntaron, me dijeron, pero ¿por qué no te presentas en Miss Chine? Alguna vez, pero con este porte imposible. O en 2017. Nunca quise. Y ahora, a estas alturas de mi vida, después de 30 años de carrera... Nosotros estamos desde otro lugar, desde el sentido del humor, desde el juego, desde lo lúdico, desde lo artístico, desde lo creativo. Les vamos a dar una vuelta distinta a esta candidatura. Ya, y ya hay gala, así que tenemos que ir a tu dormitorio y nos muestras el vestido. Vamos. Sí, es divertido. Piensa 200 sons. ¡Guau! Pero, Katy... ¿Te gusta? ¿Por qué ese color? Me llama la atención el color. Porque tiene que ver con la naturaleza. Sí, tiene un sentido. Sí. Sí. Yo nunca me creí el cuento. Nunca tuve... Porque yo nunca quise estar en televisión. No era mi objetivo. Yo lo que quería era estudiar teatro. Y como ya me había ido a vivir sola muy joven y tendría que depender de mí, solo de mí, entonces, claro, empecé a buscar P.P.P. para poder pagarme la carrera. Y la televisión surge de una manera completamente casual en mí. Y siempre me llamaron de todos los canales y yo me daba como nervio. Si yo lo que quería era juntarme el look es salir a estudiar. Cati, ¿estás nerviosa? ¿Estás poniendo una almendra con una hermosa? No, pero te noto nerviosa. Yo te conozco y te está poniendo... Te estás poniendo nerviosa. Lo que pasa es que vienen actividades que son fuertes. Vienen a la presentación de la candidata. Yo cuando entro al escenario me dicen, me quita todo. Con una vida, yo que la conozco, distinta quizás a la mayoría o a los cánones como de desarrollo o plenitud que tienen las mujeres hoy día. Tienes tus perros, tienes tu casa, tienes tu espacio en la playa, no tienes hijos. ¿Te atormenta el tema de la eternidad? ¿Te atormentó en algún momento? Pero yo tomé una opción de vida. No fue desechar esa posibilidad. Yo tomé una opción de vida que tenía que ver con un proceso de sanación. Porque siempre tuve la convicción de que si yo llegaba a tener un hijo sin enfrentar situaciones personales, íntimas, muy profundas y complejas, yo algo iba a traspasar ahí. Y tuve esa convicción. Y te deseo lo mejor, sé que vas a ganar, estoy absolutamente seguro. Yo creo que tú ya alcanzaste tu trono. Personal, interno, espiritual. Y ese es el gran premio. Ay, qué lindo. Gracias.